Mi nombre es Laura Palomares, soy de Morelia, Michoacán y soy investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Mi trabajo está enfocado en lo que yo llamo virotecnología, en específico lo que hacemos es aprovechar las propiedades de los virus para generar nuevas tecnologías de beneficio para el humano y para eso pues lo primero que tenemos que hacer es entender a los virus. Desde que era muy pequeña me interesaba mucho pues básicamente estos juegos de química que puede uno comprar en las jugueterías y bueno pues mi gran pasión pues era tener mi propio laboratorio primero en el closet de mi cuarto en donde cultivaba hongos, sopas y demás, después en el techo de mi casa aprovechando una casa de campaña que me regalaron mis padres y bueno pues de ahí surgió mi interés por entender pues la razón de las cosas, las preguntas que siempre nos hacemos en cuanto a por qué la naturaleza o por qué suceden ciertas cosas y pues algo que fue preponderante en mi desarrollo pues fue haber leído la biografía de Marie Curie y bueno pues ahí se convirtió ella en mi heroína y pues desde entonces pues yo quería hacer investigación y ser como ella. Lo que más disfruto de ser científico es el momento de la eureka, de repente está uno trabajando y se da cuenta de que las cosas salen y que su resultado le permite conocer algo más sobre la naturaleza y ese es un momento realmente extraordinario. Mi línea de investigación se ha centrado primero en entender a los virus y después aprovechar las características de los virus para hacer cosas que beneficien a los humanos. Los virus son capaces de tomar control de una célula, llegan a la célula y hacen que la célula haga más virus. Es algo realmente increíble porque el virus está entre el límite de lo vivo y lo no vivo. Es algo realmente muy sencillo y el que tenga esa capacidad de tomar control de una célula por completo es algo que siempre me ha entusiasmado mucho. Entonces nosotros buscamos esas características que le permiten al virus tomar control de la célula, para unirse de forma muy específica solamente a ciertas células para desarrollar por un lado nuevos medicamentos, vacunas para contender con la infección de esos virus y estamos además construyendo con los virus haciendo nuevos nanomateriales. Actualmente ya hay en México industria con alto valor agregado que está contratando a nuestros egresados. Entonces alguien que hace una maestría o un doctorado incluso puede incorporarse a la industria y trabajar en la industria tanto para hacer investigación en la industria, que es investigación obviamente orientada a resolver los problemas de la industria en particular, como incorporarse a la parte académica. También como investigadores podemos incorporarnos al sector salud, trabajar en hospitales o para apoyo al paciente. Entonces pues esa es otra área de investigación o de trabajo para los que persiguen pues una maestría o un doctorado. Para todos los jóvenes que quieren hacer ciencia, mi recomendación es que se den cuenta de que tienen el mundo en sus manos. De hecho podemos hacer lo que queramos, podemos ir, ya no hay fronteras en el mundo, entonces que no piensen que no se puede. Una experiencia que yo tuve es que mis padres decían, no, te vas a morir de hambre. Y pues no es así. Cuando alguien es bueno y hace las cosas con pasión y con entrega, pues tiene éxito. Entonces que piensen que lo van a lograr porque va a ser así. Un mensaje para mí importante que quiero recalcar es que podemos hacer lo que nos decidamos hacer y que nunca nos detengamos pensando eso no se puede y no hagamos caso a la gente que se dice eso no se puede. ¡Gracias!